¿Sabías que hay 10 biomas en Minecraft que han sido eliminados o que están ocultos dentro del juego? Bienvenidos a Redescubriendo Minecraft. Redescubriendo Minecraft Redescubriendo Minecraft Redescubriendo Minecraft Redescubriendo Minecraft Redescubriendo Minecraft En la Alpha 1.2.0 fue cuando se añadió este sistema de biomas y estuvo hasta la Beta 1.8 en 2011. En este sistema los biomas eran muy pequeños, podían incluso ser de menos de un chunk y además estaban mucho menos diferenciados. No había un salto de un bioma a otro, sino que podían estar más mezclados y había una transición muy progresiva de un bioma hacia otro. Cada coordenada del mundo de Minecraft tenía unos valores para la temperatura y para la lluvia y según cuáles fueran esos valores se generaría un bioma u otro. Por ejemplo, un rainforest, que luego veremos lo que era, tendría unos valores muy altos de temperatura y lluvia, mientras que la tundra tendría los valores más pequeños de temperatura y lluvia. Y como estos valores iban variando poco a poco, era muy difícil ver dos biomas juntos que tuvieran valores tan distintos. Así que era muy difícil, por ejemplo, encontrarse un desierto al lado de un pantano. Además, la variación en la altura del terreno no dependía del bioma, por lo tanto, en todos se podían generar montañas de forma aleatoria que podían llegar hasta la altura límite, que en ese momento era la 128, la mitad que ahora. Aunque bueno, a partir de la 1.17 va a ser más de 256. Por lo tanto, se podían generar montañas en cualquiera de los biomas y daba igual cual fuera. Entonces, ¿en este sistema cuántos biomas había en total? Pues había 13. De ellos, uno se generaba en el Nether, otros dos estaban en el código, pero nunca llegaron a generarse, y los otros 10 se generaban en el Overworld. El bioma del Nether era el único de esa dimensión, que ha estado siempre hasta la 1.16 cuando ya se añadieron más. Después, los otros dos biomas que estaban en el código, pero que no llegaron a usarse ni a generarse de forma natural, eran el cielo, que se iba a usar para la Sky Dimension, que al final nunca se ha acabado añadiendo, que además os dejaré por aquí otro episodio que hice sobre esa dimensión. Y luego estaba el desierto nevado, otro bioma que tampoco llegó a añadirse, y que era, pues básicamente como un desierto, pero con unos valores de temperatura lo más bajos posibles y unos valores de lluvia lo más bajos posibles también. Y que era, pues básicamente, un bioma lo más frío y seco posible a la vez. Estaría lleno de arena y tendría capas de nieve encima, aparte de que todo el agua estaría congelado, todos los ríos, pues estarían hechos de hielo. Y también cuando se ponía a llover, pues nevaba, pero esto tenía muchos bugs y al final por eso decidieron no añadirlo. Y después, como digo, había 10 biomas en total que se generaban en el Overworld. Entre ellos ya estaban el bosque, el pantano, la taiga, el desierto normal y las plains. Todos ellos han permanecido hasta el día de hoy, pero había otros 5 que se eliminaron después de esta versión beta 1.8. Entre ellos estaba ya la sabana, un bioma que después de la beta 1.8 se eliminó, pero que luego, más tarde, en 2013, en la 1.7, se añadió con la actualización de los biomas. Aunque en ese momento no tenía ni los árboles de sabana, ni las montañas, ni todo lo que tienen las sabanas de hoy en día, sino que simplemente era un terreno bastante plano, con pocos árboles, donde era bastante poco probable que lloviera. Por cierto, antes de seguir, si eres del 40% de la gente que está viendo esto y no está suscrita al canal, suscríbete, porque voy a subir muchos más capítulos de Redescubriendo Minecraft, y seguro que te encantan, porque vas a descubrir un montón de cosas antiguas, eliminadas, ocultas de Minecraft, que no sabías y que son súper interesantes. Y ahora sigamos con el vídeo. Otro bioma eliminado fue el Rainforest, la primera selva que hubo en Minecraft. Era parecido a los bosques normales, pero tenía árboles más grandes, más hierba y un color verde mucho más intenso de la hierba, ya que los valores de temperatura y lluvia eran muy altos. Luego teníamos el Seasonal Forest, el bosque estacional, que tenían también un valor muy alto de temperatura, pero no tan alto de lluvia, y era como algo intermedio entre el bosque normal y el Rainforest. Otro bioma que se eliminó era el Shrubland, el bosque de arbustos. Este bioma era bastante raro que spawneara, y seguramente solo ocuparía unos pocos chunks, porque solo spawneaba con una temperatura del 50% al 97%, y con un valor de lluvia menor del 35%. Y por último teníamos la Tundra. Esto era un bioma nevado, muy parecido a las Plains, donde también podía haber algunas montañas, y donde además había muy pocos árboles. Pues este bioma también se eliminó después de la Beta 1.8, porque Notch decía que le estaba causando bastantes bugs cuando desarrolló el nuevo sistema de biomas. Aunque sí que es verdad que poco después, en la versión oficial 1.0, la primera versión oficial de Java, se volvieron a añadir las Tundras, pero se añadieron con el nombre de Ice Plains, o sea, praderas de hielo. Y más tarde todavía, en la 1.13, se volvió a cambiar el nombre, y pasaron a llamarse Snowy Tundra, o sea, Tundra Nevada. O sea que realmente podemos decir que la Tundra se volvió a añadir, y la tenemos hasta el día de hoy, lo que pasa es que tiene otro nombre. Y los otros biomas que había y que no se eliminaron, ya os he dicho que eran el bosque, la taiga, el desierto, las Plains y el pantano. Y este último, el pantano, es el que más cambió después de esta versión. No se eliminó, pero sí que sufrió muchos cambios, porque como veis, en ese momento era muy parecido al Ravland, el bosque de arbustos. O sea que era un bosque con muy pocos árboles, y también era bastante raro encontrarlo. Si lo conseguíamos encontrar, además, lo más probable es que no ocupara más que unos pocos chunks. Y lo curioso es que, aunque tenía una temperatura de entre 50 y 70%, podía llegar a nevar en el pantano si se generaban montañas lo suficientemente altas, porque a más altitud era más fácil que se generara nieve. O sea que este bioma, como tal, no se eliminó, pero sí que ha sufrido muchos cambios. Como digo, después de la beta 1.8, todo el sistema de biomas se actualizó, y estos biomas que os he comentado se eliminaron. Y pasó lo mismo en las versiones equivalentes de Consola y Pocket Edition, que fueron la TU5 y la Alpha 0.9.0, respectivamente. Estos que hemos visto son los biomas que se han eliminado de Minecraft, pero hay otros biomas que existen en el código todavía a día de hoy, pero que no se generan de forma natural, y son tres. El primero se llama Mountain Edge. Es una variante de las Extreme Hills, y es básicamente el borde del bioma que se generaría para suavizar un poco la transición desde las Extreme Hills hacia otros biomas. Era una parte más baja de las montañas, que tenía también árboles, y desde la 1.7.2 no se genera de forma natural, pero sin embargo sigue todavía en el código y no lo han eliminado del juego. El segundo bioma que está en desuso es el Deep Warm Ocean. Es una variante del Warm Ocean, del océano cálido, lo que pasa es que aquí no se van a generar ni los corales, ni los pepinos de mar, y además es el doble de profundo. Lo que sí que se puede generar sin ningún tipo de problema son los monumentos o las ruinas del océano. Y el tercer bioma que no se usa solo se puede encontrar en Bedrock Edition, y se trata del Legacy Frozen Ocean. Es una variante del océano helado que se generaba antes de la actualización de los biomas de la 1.7, y realmente viene de una versión de Pocket Edition donde fue ocultado en el código, y es una versión del Frozen Ocean antes de que se añadieran los icebergs, así que es completamente llano. Y por alguna razón desde esa versión de Pocket Edition se ha quedado dentro del código de lo que es ahora Bedrock Edition, y de momento no lo han eliminado, aunque sí que existe el Frozen Ocean normal que sí que se genera de forma natural. Y de momento aún no lo han eliminado, aunque exista el Frozen Ocean actual que sí que se genera de forma natural. Pues esto es todo, espero que os haya encantado este episodio, dejad vuestro like que me ayuda un montón, os espero en este mapa en skycraft.es, y nada más, muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo.